Y música. Hola conmigo, conmiga, aquí estamos en directo otra vez abriendo la ventana para todos. Bienvenida, bien llegada, bien llegada. Estamos en el Monar. En directo, de verdad, saludando al chat a Susana, Isanor, Norón, Adriana, Liliana, Sonia, Raúl, Alicia, Isa, Sol Juana, Gerrapallo, Diamante, a todos. Una alegría de estar en directo contigo, Raúl, Sol Juana, Marion. Una alegría de estar en directo contigo y bueno, seguimos abriendo la ventana a conmigos, esta vez conocidos, compartiendo información y tomando en cuenta ideas, las que nos sintamos que nos resuena y para ir completando nuestra conocida verdad. Y bueno, y también para pasar un buen rato, porque realmente aquí estamos pasando un buen rato, lo estamos haciendo todo de corazón y por eso es auténtico y genuino. ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy escritor del libro del Monar, aquí está el mensaje que contiene este libro, a mí me cambió la vida, de verdad. En cada tertulia lo digo porque es verdad. Al principio he sido muy, bueno, he sido muy callado porque yo esperaba ver la respuesta, la respuesta de los lectores. Pero bueno, después de cientos de lectores que me están confirmando lo que yo me temía, lo que yo pensaba, la dieta que este libro merece y que este libro te cambia la vida. Yo no sé si para mejor o para peor, porque ya depende de ti, pero cambiarte la vida, eso te lo aseguro. Este libro al mismo tiempo que lo estás leyendo te descodifica y por otro lado te da unas pautas para poder empoderarte, recuperar tu poder, porque es tuyo y siempre fue tuyo. ¿Lo supiste o no lo supiste? Da igual, siempre fue tuyo. Lo cedimos, lo cedimos engañados, pero siempre fue nuestro. El libro lo tienes aquí, en la página web www.monor.org. Tienes ahí mi contacto directo, sergiarabonmonor.org, y mi face, sergiomonor5. Aquí está el grupo, sergiomonor. Y bueno, si quieres que te dé una carta, me escribes ahí en mi contacto, sergiarabonor.org. Y si quieres pedirme una tertulia, también tienes aquí mi contacto directo, sergiarabonor.org. Ese es mi mail directo. En el face, si tú te quieres, este es el quinto perfil, sergiomonor5, los otros cuatro están llenos. Y en el grupo, si tú quieres participar, es el sergiomonor. Pero bueno, tú me pides amistad, yo te acepto. Y si ya estás dentro, puedes aceptar las amistades que te den la gana. Y bueno, si tú quieres estar al día de todas las notificaciones, de todos los eventos, en el canal de Monor. YouTube, pones sergiomonor, te aparece una pantalla similar a esta. Y ahí donde pones suscribirse, le das a suscribirse. Y luego, te aparece una imagen como esta. Cuando estés suscrito, ahí no aparece la imagen, a ver qué pasa. Te aparece una imagen como esta. Cuando estés suscrito, le das a la campana. Le das ahí a la campana para recibir notificaciones y así estás al día de todos los eventos que se suban a la red. Y de todas las tertulias que se vayan programando. Y bueno, como siempre, voy a dejar una imagen bonita. Y voy a leer una carta. Bueno, unas cartas. Así que voy adelante. Conmigo, Sergio, una pregunta. ¿Cómo hacer para mantenerte o posicionarte en una polaridad? Como dijiste, y no está en el medio para así poder ordenar mi realidad y cambiar y mejorar mi realidad. Que es mía, por favor. Y otra cosa que quiero comentarte. Recordé hace como cuatro años, soñé que llegaba un demonio y se me acercaba muy cerca de la casa. Y me decía que me quería en sus filas. No quería mi luz. De verdad me dio miedo. No, quería en sus filas. Que quería mi luz, mejor dicho. De verdad me dio miedo. Olía muy mal, horrible. Con todo y miedo le contesté que no. Que yo pertenecía a la luz y ahí me iba a quedar. Ese mismo demonio sale en la película El conjuro. La primera parte. Se le aparece a la señora cuando está dormida como a mí. Cuando la vi en el cine y fui con mi hermana Joana, ya me había pasado eso. No pude dormir tres noches. El conjuro. A ver el demonio ese. El bichín. El bichín. El bichín. El bichín. El bichín. Hombre, yo creo que le falta tomar un poco el sol. Está un poco blanco. Pero bueno. Si viven en la oscuridad, pues es normal que les pueda, les falta tomar un poco el sol y nada. Ponerse un poco de mascarilla y ya está. No sirven para otra cosa, como puedes ver. Para molestar en los sueños. Solo sirven para eso. Otra carta. Hola, Sergio. Se olvidó decir en YouTube, Movi se llama. El huésped y también sé unos seres ladrones de energía. Se llaman cicatróficos. Trofos es comida. Lo supe, hasta sería bueno cortar eso, decirle a la monada. Un con brazos, mi conmigo. Sería bueno por medio del diccionario ver qué quiere decir cicatrófico. Yo tengo tres cables también, rojo, azul y amarillo. Visto en el astral. Creí que era malo. Nunca ha dicho. Nunca lo había dicho. Cicatrófico. Hola, conmigo. Te doy mil con gracias conmigo mío por los cortes. Te cuento que mi hija mayor cada vez más se está recuperando del trastorno madurativo. De a poco está yendo a sus terapias psicología, psicopedagogía, fonaudología y terapia ocupacional. Estas terapias las estimula cada día que va. Te quería pedir un favor más conmigo mío, líquido, que viene con azufre y alcanfor. Tiene un nombre especial donde lo podré conseguir. Desde muchas, muchas con gracias conmigo, Sergio. No tiene nombre. Es azufre puro y alcanfor puro. Y ya está. El azufre es vía tópica, no es para ingerir. El azufre para ingerir es el azufre biológico, que es el MSM. Y el alcanfor es el alcanfor. Que es una resina de un árbol, que no tiene nada que ver con el derivado del petróleo. Sí, es súper fácil. Te puedes quitar todo eso, es lo que no quieren, que se sepa. Si te puedes hacer hasta operaciones, lo descubrí por casualidad. Uno de mis gatos le salió una herida muy mala alrededor de la boca y yo no tenía esos momentos dinero para llevarlo al veterinario. Y le puse de todo y no funcionaba. Así que en un momento cerré los ojos y empecé a mirar su boca. Me vi tocándola de repente. Empezaron a salir bichos realmente vomitivos, insectos. Abrí un agujero como si abriera un panel y empecé a desear que los bichos se fueran al agujero. Y se fueron todos allí, sin rechistar. Entonces se me ocurrió abrir una incisión con un cuchillo y de ahí empezó a salir un regimiento. Así que estuve sacando hasta que no vi más. Después le metí dentro de una bola de energía azul, roja y dorada. Lo cosí en un hilo rojo, un hilo de oro. A veces solo pongo una hoja verde para mi sorpresa al día siguiente. Tenía todo esto medio curado. Lo hice tres días más y completamente curado. De ahí, no veas, se te abre toda posibilidad infinita. Casi todo se cura. Tengo mucho que contarte, pero esto es la llave maestra. Todo el mundo puede y no se necesita a nadie. Eso es lo que te quieren esconder. Con tanta santería y mierdas. De esas te puede quitar de todo. Cuando te duele algo, te metes una especie de vulva y dejas que salga por ahí el dolor o la inflamación y al día siguiente ya no tienes nada. Además, empiezas a ver con claridad cualquier cosa que haya en un cuerpo con 100% de exactitud. Ves bichos horripilantes, pero obedecen a lo que tú quieras. Yo si se me resiste, alguno hasta con la mano lo saco y los tumores también tú metes con todas las raíces y lo haces hasta que ya no ves nada. Y está limpio el truco que esté todo limpio y no asustarte de lo que veas. También te quería decir que me impactó mucho la tertulia de Oscar cuando dijo que los maestros ascendidos comían en una copa de oro o energía. Yo estuve muchos años que no podía comer ni beber. Me alimentaba. Llegué a un lugar que me invitaron y empecé a refugiarme allí cuando me atacaban. Allí me ofrecieron una copa que era como una joya con energía. Dentro a veces cambiaba de color de dorado, blanco o rojo. Y empecé a ir allí todos los días a comer, llamaba a la puerta, me abrían. Y un ser alto me daba la copa muchas veces. He llevado animales conmigo también. Y también han tomado energía de una copa. Yo sentía ese lugar bondadoso. He estado años allí. De momento he cerrado esa puerta hasta aclararme. Confieso que estoy todavía confundida porque media vida casi me la he pasado como se dice más para arriba que aquí. No lo cuento nunca porque es como perder energía por la boca. Pero yo sé que tú sí lo puedes sacar provecho una vez y compruebes con tus ojos. Seguramente sacarás más cosas de allí. También te quería decir que soy una persona totalmente sana. Que habré ido cuatro veces en mi vida al médico. Y solo para hacerme análisis. A pesar de que me han hecho de todo. He aguantado porque en mi casa no entra ni un medicamento. Se arregla todo con remedios naturales. Si yo llego a tomar algo, no hubiera podido salir hasta en el infierno. He estado literalmente persiguiendo un ser de estos. Lo sé porque estaba decidida a agarrarlo. Y le seguí hasta un sitio súper árido. Pero reboté para arriba sin poder evitarlo. Porque si hubiera sido por mí, estaba totalmente decidida a pillarlo. También tengo que decir que he recibido ayuda de otros seres. De allí mi confusión. Más de una vez. Esto te lo cuento. Para que te hagas una idea en esos momentos donde me atacaban. Un día si otro también me vi acorralada por varios demonios. Porque eran eso. Aunque estos no llevaban cuernos. Me vi en un cuartito. Había algo en el medio. Que no llegué a ver. Porque yo estaba en la puerta con un objeto de esos. Que utilizan los agricultores. Para remover la paja. Lleva tres pinchos por delante. Y una manada de demonios. En la puerta atacándome. Y yo con el pincho. Fue como si estuviera defendiendo mi alma hasta la muerte. De repente, en el último momento, aparecieron muchas figuras humanas que venían de arriba totalmente blancas. Se posaron y con su única presencia ahuyentaron a estos seres. Y todo se desvaneció. Fue tremenda la experiencia. No sé quiénes eran, pero alguna ayuda hay, aunque yo lo cojo todo con máxima precaución. Porque son de las que piensan igual que tú. Ahí está mi dilema. Porque sin ayuda yo no habría podido salir sola. Es más, todo lo que se me lo han enseñado hay más de lo que pensamos de momento. Yo he cerrado todo hasta que vea más claro. Ya no recibo ningún ataque, pero sí que estoy con la limpieza. Y todavía jodida porque te dejan dentro del cuerpo cosas que yo todos los días voy limpiando. Olga. Inma, querido conmigo, por favor, quita la información que pusiste sobre la ruda. Está conmigo, que lo llevaba, me ha dicho hoy que temas graves de salud le impiden ahora mismo dar respuesta a los conmigo. Que están interesados y se ha visto superada por ello y su circunstancia personal que le han surgido en su cuerpo encamándola, la ha desbordado y le preocupa no atender bien a los conmigos. Entre nosotros creo que son las reverberaciones de los bichos. Si ella haya podido causar a ti y a los conmigos. Ya ella ha quedado en responder a la asociación de Málaga que ha contactado. En lo que me toca también te pido perdón por las molestias y con gracias por tu rápida respuesta. Siempre admiro tu capacidad. Muy agonado conmigo, un enorme conbrazos. Edgar. Hola, Sergio. La tertulia de Oscar Padilla me encantó. Fue tangible y con gusto a poco. Literalmente me ha hecho resonar, vibrar. Como cuando de pequeño me juntaba con amigos del barrio e intentábamos entender este universo. Muchos de mis triunfos fueron proyectados y programados por mí en esa edad de la adolescencia. Bueno, te quería contar que la curiosidad me llevó a comenzar a estudiar idioma japonés. Y la gana ni jongo, ni hongo. Para comparar y ver más de esta locura que estás hablando y que me encuentro. Primer día de clases, número meses del año. Primer mes, a ver. Números y meses del año. El 1, Ichigasu. El 2, Nigasu. El 3, Sangasu. El 4, Shigasu. El 5, Hougasu. El 6, Rokugasu. El 7, Shichigasu. El 8, Hachigasu. El 9, Kugasu. El 10, Yugasu. Según día, los números. A lo mejor eran los meses del año, pero son 12. Los números. 1, Ichi. 2, Nin. 3, San. 4, Yon. 5, Go. 6, Roku. 7, Nana. 8, Hachi. 9, Ku. 10, Yu. Aquí nos cuenta que el japonés es muy supersticioso. Y para ello el número 4 es de mala suerte. Porque en los orígenes del idioma, el rey mandó una comitiva china para atraer las escrituras. Con lo cual el idioma japonés se duplicó de homófono. Por ejemplo, este caso te muestro. Shikyu. En japonés significa muerte. Destrucción y mala suerte. Por lo tanto, evitan el 4 en todo, salvo el nombre. El mes de marzo se respeta Shigatsu. Mes 4. Ahora me contó que en los colegios, el armario 4, o se le nombra de otra manera o directamente no lo pone. Lo mismo con los pisos de departamentos etc. 49 días son los lutos que se respetan. Para graficar más esta situación, la maestra me contó que su hermano, al cumplir los 49, sufrió tres accidentes. Y este señor, como no era muy devoto de la religión, ella como hermana y su madre, lo llevaron de prepo al monje budista para limpiarlo. Porque la cuarta era la vencida, jajaja. Ahora aprendí gracias a mi hija, que hay una serie de manga y dibujos animados, japonesa, que existe un personaje llamado Shinigami. Un dios de la muerte. En el japonés se le dice Gami. Ahí tenés otro Sergio. San, kan, chan, gam. Fíjate, traduciendo de acuerdo a tu sistema, sería si, cuatro, ni, dos, Gami, dios. Shinigami. Sergio, tengo más, pero primero quiero estar seguro de lo que te cuento, pero es muy interesante toda esta movida. Desde ya, muchas gracias, Edgar Romero. Anónimo. Vamos allá. Doctora Carla Tarnet. Experiencia durante el fenómeno de abducción. Si los reportes de abducción pueden ser creídos y no hay razones para dudar de la honestidad de los que lo reportan, el fenómeno de abducción incluye los siguientes detalles. Uno. Los extraterrestres pueden alterar nuestras percepciones de nuestro alrededor. Dos. Los extraterrestres pueden controlar lo que pensamos, lo que vemos. Pueden aparecer a nosotros en cualquier apariencia y forma. Qué curioso. Mira, me dice, comenta. Misma característica que los demonios. Tres. Los extraterrestres pueden tomar nuestras conciencias fuera de nuestros cuerpos físicos, deshabilitar nuestro control sobre nuestro cuerpo e instalar una de sus entidades en él, y usar nuestros cuerpos como vehículos para sus propias actividades antes de que retornen nuestra conciencia a nuestros cuerpos. Qué curioso. Misma característica que los demonios. Estos pueden encontrarse presentes con nosotros en un estado invisible y pueden hacerse a ellos mientras parcialmente mismos y pueden hacerse a ellos mismos parcialmente visibles. Qué curioso. Misma característica que los demonios. Los abducidos reciben marcas en sus cuerpos, así como las bien conocidas partes faltantes o heridas de rasguños. Otras de estas marcas incluyen golpes múltiples, cantidad de golpes, múltiple cantidad de golpes, grandes moratones, marcas en tres o cuatro garras y triángulo de toda clase. Seis. Abducidos femeninos usualmente sufren de problemas ginecológicos luego de los encuentros con extraterrestres. Algunas veces estos problemas llevan a quistes, tumores, cáncer de mama y útero e histerectomías. Siete. Los extraterrestres pueden tomar fluidos corporales de nuestros cuellos, columna, vertebral, venas y tomar muestras de otros lugares. Ellos también inyectan desconocidos fluidos en varias partes de nuestro cuerpo. Un sorprendente número de abducidos presentan numerosas enfermedades que no sufrían antes de estos encuentros, los cuales conllevan cirugías, debilitación e incluso muerte por causa de los doctores no pueden identificar. Algunos abducidos experimentan una degeneración de su bienestar mental, social y espiritual, exceso de mal comportamiento como abuso de drogas, alcoholismo, desórdenes alimenticios y promiscuidad. Desarrollo de extrañas obsesiones que causan la destrucción e interrupción de la vida normal, así como la destrucción de relaciones personales. Comenta. La función principal de un demonio es atormentar. Los casos que la psiquiatría define como esquizofrenia, la cual no tiene cura, no es más que demonios que han tomado el control de una persona. Diez. Los extraterrestres muestran un gran interés en sexualidad de adultos, sexualidad infantil y en infligir dolor físico a quienes contactan. Comenta. Traucos, incubos, sucubos, demonios que tienen sexo con mujeres. Once. Contactados expresan haber sido instruidos y entrenados por extraterrestres. Este entrenamiento ha sido mayormente en la forma de sesiones verbales o telepáticas. Instrucciones de operaciones de tecnología extraterrestre. Doce. Los abducidos reportan haber sido llevados a instalaciones en cuales se encontraron no solo extraterrestres, sino humanos de apariencia normal. Algunas veces vistían uniformes militares junto con sus captores extraterrestres. Trece. Los abducidos usualmente se encuentran con más de una clase de extraterrestres durante sus experiencias. No solamente los grises, sino que toda clase posible de combinación entre grises, reptiloides, insectoides, prubios, han podido ser observados durante la misma abducción en la misma nave o la misma instalación. Catorce. Las abducciones reportan haber sido llevadas a instalaciones subterráneas donde observaron grotescas e híbridas criaturas, criaderos de fetos híbridos humanoides y vastas cantidades de frascos decolodidos líquidos, llenos con partes humanas. Aquí es donde están los millones de niños desaparecidos anualmente. Los usan para experimentar genéticos y algunos como conejillos de indias, para control mental, monarca, mk, ultra, etc. Quince. Los abducidos reportan haber visto a otros seres humanos en estas instalaciones y ser drenados de la sangre, siendo mutilados, despellejados, desmembrados y hacinados como pedazos muertos de madera. Algunos abducidos han sido amenazados que ellos también terminarían en estas condiciones si no cooperaban con sus captores extraterrestres. Los extraterrestres irrumpen en hogares y temporariamente secuestran pequeños niños, dejándose a sus destruidos padres paralizados y desesperados. En casos en que los padres han tenido la posibilidad de protestar, los extraterrestres insisten que los niños despertenecen a ellos. 17. Los extraterrestres han forzado a los abducidos a mantener relaciones sexuales con ellos y otros abducidos mientras ellos observan estos actos. En tales encuentros los extraterrestres a veces se disfrazan para obtener la cooperación de los abducidos. Toman apariencia de formas tales como Jesús, el Papa, la Virgen María, ciertas celebridades, y hay veces los cónyuges muertos de los abducidos. Íncubo, súcubo, trauco, todos esos seres mitológicos que tenían sexo con jóvenes mujeres eran demonios que tomaban apariencia física. Los extraterrestres realizan procedimientos o experimentos extremadamente dolorosos en los abducidos, diciendo que estos actos son necesarios, pero sin dar ninguna explicación de por qué dolores, procedimientos genitales o anales, tanto en niños como en adultos. 19. Los extraterrestres hacen predicciones de inminentes periodos de caos global y destrucción. Ellos dicen que cierto número de seres humanos serán rescatados del planeta, para continuar la especie tanto en otro planeta como de vuelta en la Tierra, luego de la destrucción haya terminado. El conocido reporta no creer a sus captores extraterrestres y visionan un uso mucho más siniestro de los humanos rescatados. Y comenta, están usurpando a Jesús para que la gente cuando venga a Jesús y se lleve a los salvos digan que fueron extraterrestres, mientras los humanos que no aceptaron a Jesucristo pasen todos estos periodos. En toda instancia de esta lista existen múltiples reportes de casos no relacionados entre sí que confirman que tales bizarros detalles no son el producto de una solamente desequilibrada. Detalles son evidencias convincentes que, contrarias a declaraciones de muchos investigadores de OVNIS, las experiencias de abducción no están limitadas a un patrón uniforme de eventos. El fenómeno simplemente no puede ser explicado en términos de experimentos cruzados o investigación científica de la fisiología humana. Antes que nos permitamos a nosotros mismos creer en la benevolencia de la interacción con extraterrestres, debemos preguntarnos. ¿Acaso iluminados seres necesitan usar la sombra de la noche para realizar buenos actos? ¿Necesitan acaso paralizarnos y rendirnos sin esperanza y sin resistencia? ¿Acaso ángeles necesitan robar nuestros fetos? ¿Necesitan manipular nuestros genitales de nuestros hijos o sus rectos? ¿O miedo, temor o engaño consisten con altos motivos espirituales? Doctora Carla Turner. Muchos de los abducidos dicen que los extraterrestres les dicen los siguientes puntos. Ellos, extraterrestres, dicen que son ellos quienes nos crearon mediante el ADN. Ellos, serán ellos quienes nos guiarán en nuestro próximo paso evolutivo. Que Jesús, Moisés, Buda y Mahoma y otros líderes religiosos eran realmente ellos. Niegan a Jesús o solo lo tratan como un simple profeta. Son espíritus de anticristo que harán grandes señales de tal manera que engañarán incluso a los escogidos. Que la tierra es realmente un organismo viviente. Ellos enseñan que la tierra será destruida si no se puede cambiar a la humanidad. Eso lo comento yo. Dicen que la tierra será destruida si la humanidad no cambia. Pero ellos se refieren a la serpiente. Recuerdo que tierra es una diosa serpiente de la época romana. Entonces ellos están diciendo que la serpiente se va a destruir si el ser humano no evoluciona. Pues que se destruya. Que no hay problema que se destruya la tierra. Pero no hablo del planeta. Hablo de la diosa tierra serpiente. Claro que sí. La diosa tierra. Que se destruya. No hay problema. Ya resucitará. ¿Qué no iba a resucitar? Pues que resucite. Claro que sí. Que resucite. Que nos quieren. Si ellos son todo. Ellos lo tienen todo. Pero los tenemos hasta en la sopa. Ellos enseñan que son seres corporales. Y que residen en otros sistemas estelares. Ellos enseñan que son nuestros benefactores. Total. Que extraterrestre es igual a demonio. En Chile hay un falso profeta que está pavimentándole el camino al anticristo. Su nombre es Salfate. Y promueve la existencia de los extraterrestres. Y por cierto está ganando credibilidad como loco por predecir sismos. Con brazos. Sonia, ya puedes abrir micrófono. Ahora abrimos. Hola, Sonia. Hola, Sonia. Hola, Tamasiro. Hola. ¿Me escuchas? Os encontráis en Rosario porque ya lo habéis comentado otras veces. ¿Qué tal, Sergio? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, pero flojo. Acércate más el micrófono. Eso. Ahí vamos. ¿Ahora? Ahora sí, el micrófono me acercas, Sonia. Ay, sí, yo acá. Tengo esto también. Bueno. ¿Cuál tienes que decir? Bueno. Vale, pero si tienes el de los oídos, el micrófono te lo tienes que poner en la boca. Este acá. ¿Tenemos los dos? Sí, pero no, 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 no. Solo funciona el otro. Aprendido. Bueno, no, acércatelo. Ahí está, ahí merece que ver. Ahí está. Bueno, sí. Vale. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Estamos de nuevo? Sí, estamos en Rosario, ya saben los conmigo y bueno, quiero mandar un saludo grande a todos los conmigo del chat y agradecerte nuevamente porque saltó otra preocupación en comentarios con Oscar en estas últimas semanas y bueno, entre los dos decidimos dar esta información porque, bueno, es algo por lo que nosotros hemos pasado los dos. Hay gente que lo conoce y hay gente que no sabe del tema. Pero se relaciona directamente, digamos, con lo que hicimos en Pascua, para Pascua y además con el Plenilunio, con los Plenilunio y bueno, y toda información que, por eso pensamos preparar un corte también y para poder, digamos, es como mandar al frente todo esto y ser conscientes y cortarlo de nuestra realidad. Bueno, yo lo dejo a Oscar que se presente porque, bueno, que hable un poquito él, si quiere. Si me deja. Capaz que le doy permiso. Sí, me hizo. Bueno, mi nombre es Oscar Tamaciro, ya he estado en otras tertulias, pero para los que no me conocen, estamos en Monor Rosario y voy a contarle que yo de 25 años, más o menos, estudié metafísica, así que en ese tiempo hice un par de cosas que ahora después lo vamos a contar. Metafísica, o sea, desde el momento que conocí Monor, hice los cortes y dejé de dar metafísica. Y empezamos porque es largo lo que tenemos. Sí, bueno, más comentado. Bueno, sí, digamos, el tema que vamos a tratar hoy se trata sobre la luna de Tauro, la luna llena de Tauro, lo que también se llama WESAC. Digamos, se sabe que la luna llena de Tauro es la luna más fuerte del año, o sea, es cuando la luna está más cerca de la Tierra. Y relaciona las energías que son, se empiezan a, digamos, a transmitir por la luna para Pascuas, que era, digamos, unos días después, la Pascua es, digamos, unos días después de la primera luna de primavera para el hemisferio norte, bueno, al mes está la celebración de WESAC, que se hace entre en India y en China. Y se hacen un montón de festividades, y bueno, y, digamos, ha llegado, toda esta información ha llegado a Occidente a través de la metafísica. A través, digamos, de Pascuas, y sobre todo la que transmitió toda esta información de los orientalismos, es después, este... Ah, Occidente. Sí, ¿cómo se llamaba? Sonia Mendes. No, antes de Sonia Mendes, la canalizadora de Colfomi. Ah, Ani. Ani, no, Ani. No, no, bueno, ya me basaría el nombre. Que ella canalizó a un maestro que se llama, no, Duhal Hull. Duhal Hull. Duhal Hull. Duhal Hull. ¿Pero te acordás el nombre de ella? Durante muchos años, y fue, según lo que decía, él se transmitía con ella telepáticamente. Pero bueno, esto fue a principios del siglo XX, 1919. Bueno, si querés, podemos poner en grande las imágenes, voy poniendo los anteojos. Dime por qué imagen empiezo, por Himalaya, por WESAC, por Montecaylás. La primera de todas, la primera de todas que... ¿no? Sí, Himalaya. Sí, Himalaya, ¿no? Sí, Himalaya, Montecaylás. No, Himalaya 1. Himalaya, ¿no? Sí. Himalaya 0. Es. Es. Porque, bueno, tenemos que, vamos a localizarnos, vamos a localizarnos en el lugar donde ocurren estas cosas... Bueno, pues, ahora andate. Ahí está, 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 ahí está. No, ese no es, pero no es esa imagen. Eso no es nada. A ver, o sea, que ahora... Ese es Himalaya. Ese es Himalaya. Ese es Himalaya. A ver, yo por qué, a ver, espérate. Ah, espérate un cachito. Monte, ¿no? Porque es Himalaya, Sambalá. Monte Kailash. Monte Kailash. Monte Kailash. Monte Kailash. Monte Kailash, el 1, ahí está. Bueno. Ahí, exacto. Bueno, nosotros, el Monte Kailash, ahí está, está situado en el Tíbet, 6.178 metros de altura, y es considerado asustado por los hindúes, budistas y jainistas. Dice, para los primeros, Shiva, creador y destructor, está sentado meditando de manera perpetua en la montaña. Los budistas tibetanos creen que es el lugar del Buda de Mkok. Y ningún humano con su Dios subir a su cima. El pintor Nicolás Roedich escribió sobre ella y pintó un cuadro famoso. Nicolás Roedich creía en la existencia de un reino místico llamado Shambhala cerca del mismo. Algunos hindúes lo llaman Kapapa y creen que allí vive gente perfecta. En 1999, el oftalmólogo ruso Muldashev hizo una expedición con personas expertas en geología, física y historia. Llegaron a la conclusión que este monte es una enorme pirámide hecha por el hombre en tiempos antiguos. O sea, se ve que no es natural, que es artificial. Y a ver la siguiente, ya porque ahí está la ubicación, está entre la India y la China, en la cadena de los Himalayas, que es una cadena que está marcada ahí, que tiene 2.400 kilómetros de largo. Y ahí, bueno, eso es lo que dice la tradición, que el monte es el Linga, el Haya, el falo de Yoshiba y el lago Maná Sarovar, que está ahí cerca, después lo podemos ver en el mapa. ¿En su valle es la Ione o Vuelva de su consorte Parvati? Está todo vinculado con la parte del sexo, todo esto, y me llama bastante la atención. Iones y un montón de cosas que tienen que ver con la genética, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, la próxima, por favor, Sergio. En los textos tibetanos está escrito que Shambhala es un país espiritual localizado al noreste de Kailash. Hay varias leyendas sobre montañeros rusos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y fracasaron. Un mostañista siberiano contó una historia sobre un grupo que, tras pasar por un determinado punto, todos se envejecieron varias décadas de repente y murieron de viejos en un año. Es un lugar que, obviamente, hay anomalías, o sea, fenómenos paranormales, bueno, hay una pirámide y después vamos a ver que sí, que se demuestra que es una pirámide y es una de las más antiguas, así que, bueno, ahí está el monte Kailash, y a la derecha está tallada piedra, o sea, las hindúes tallan más sus deidades, así hay muchas talladas en la montaña. Sobre eso está una pintura de Roerich muy famosa, que después la vamos a ver. Es importante la figura del pintor Roerich, porque ya podemos seguir por la siguiente, si querés, Sergio, pasamos. Ah, esta, Hermulda Sheff, que lo había mencionado recién, que era este oftalmólogo, que fue con un grupo de historiadores y geólogos ahí a la montaña, acamparon, porque estaban haciendo unas investigaciones, dice, en el silencio de la noche había como extraños jadeos al pie de la montaña. Afirma que le es difícil hablar desde el punto de vista científico. El complejo de Kailash está directamente relacionado con la vida en la Tierra. Agrega que cuando hicieron un mapa de la ciudad de los dioses, que contenía pirámides y espejos, se quedaron sorprendidos al comprobar que el esquema es muy similar a la estructura espacial de las moléculas del ADN. Las autoridades chinas desmintieron sus afirmaciones. Mohamed, académico del sánscrito, dice que el Ramayana, texto sagrado hindú, también se refiere a la montaña sagrada como una pirámide. Incluso hay referencias en Los Vedas. También declara que los textos activos se refieren al monte este como un eje cósmico. Podemos ver la siguiente. O sea que acá ha pasado... Bueno, Ernst Mulderje propone un sistema de pirámides descrito en su libro En busca de la ciudad de los dioses. Puede asociarse con otras pirámides del planeta de las que se comenzó a hablar en los años 80. Esta montaña es un punto importante de estructuras monumentales de antiguos sistemas. Está directamente conectado con las principales pirámides de la Tierra y otros objetos claves. Esta existe mucho antes que las pirámides... Pirámides... Bueno, no sé si me lo escribí. De guisa. Bueno, falta... Kailash, ubicada en el mediriano de Teotihuatacán. Foto, ahora la siguiente vamos a ver la foto. El mediriano Kailash, Teotihuatacán, se separa del mediriano de la Gran Pirámide en 50 grados. Bueno, ahí están las coordenadas. Y si vemos la siguiente es una imagen donde se va a ver claramente esto que está leyendo. ¿Qué leí recién? Ahí está. Está el meridiano... Sobre el meridiano de Teotihuacán está el monte Kailash y con una diferencia de 50 grados en el meridiano de la Gran Pirámide hasta la Gran Pirámide y están a la misma latitud. A la misma latitud norte están los dos. Esa es la primera imagen. Podemos ver la segunda. Hay varias imágenes para tener una idea general de esta estructura de pirámides estudiadas, ¿no? Ese es. Ahora, un punto equidistante de la pirámide Kailash es Mohenjo-Daro. Está ahí marcado. Perm, que está a la misma distancia de Mohenjo-Daro. Perm está arriba en Rusia. Y el monte Kailash. Y la Gran Pirámide tienen la misma distancia hacia Perm. Mohenjo-Daro en Pakistán. Son unas ruinas arqueológicas que es una ciudad que es del año 2500 a.C. Y desaparece por una explosión nuclear aproximadamente 400 años a.C. Esa información yo sabía que en la Tierra había ocurrido una explosión nuclear antiguamente. Viene el lugar. Cuando fui a leer el artículo, sí, ese lugar está en la India, en el Valle del Indo. Sí, se encontraron restos de personas y objetos vitrificados, digamos. Y leyendo el artículo, aparentemente estos eventos están relatados en los... Marabarata, bueno, son textos hindúes donde relatan una gran guerra en los cielos, entre los cielos y la Tierra. Y donde la gente cuenta también que ha visto estos objetos que se llaman las vimanas. Describían que eran unos objetos que se movían a mucha velocidad por la Tierra y en poco tiempo llegaban de una punta a la otra y podían despegar verticalmente hicimos desde la Tierra. Esto está todo relatado y la persona que lo cuenta dice que, bueno, que allí ocurrieron estas cosas, cuentan por los textos y hay otras investigaciones, investigadores más que también lo relatan. Ahora, bueno, son ruinas. Porque eso es tan importante, o sea, porque cae en un punto que está equidistante de otros puntos tan importantes de la Tierra, ¿no? Alguna nomás... Supongo que ya un poco habíamos visto de la Tierra que se presentan con unas anomalías no sé si electromagnéticas o son lugares donde hay donde ocurren efectos paranormales o donde aparecen naves extraterrestres o aparecen espectros o bueno, o la... no sé, son lugares que en este caso son... porque son... donde hay pirámides o hay una ciudad así más trágica, ¿no? la siguiente imagen si querés, por favor, Sergio, pasamos... bueno, donde está Perm, Perm está en Rusia y se llama Triángulo de Perm. Se llama también zona anómala, está en los montes urales. y yo leyendo una... leyendo el artículo, sí, es un lugar donde es tanta la cantidad de adaptamientos ovnis ya que... lo hicieron como un santuario ovni y están promocionándolo el turismo y todo eso, pero bueno, los testimonios son... ya... demasiado. También, obviamente, es un lugar donde hay alguna anomalía, ¿no? porque... y fuerte, porque no es que haya en pocos lugares, hay en todo, pero hay lugares que son más... son más... específicos. Claro que hay... es más fuerte la anomalía y donde más avistamiento puede haber. Basin, que está ahí marcado también, vamos completando entre los triángulos, ¿ven? son todas... triángulos que hay en la Tierra. En la isla de Siberia, entre Rusia y Mongolia. Es una misteriosa fortaleza que fue construida 750 años después de Cristo. La habitaron un poco tiempo y desapareció. está en el medio de una isla y alrededor tiene todo agua y no se sabe no se sabe si fue un palacio de verano o una... y también algo pasó ahí porque aparentemente todos los... o desapareció, no se encontraron... se encontraron, sí, restos de madera quemada y otras cosas más pero no se sabe para qué ni por qué ni por qué está ahí qué pasó. Así que obviamente ahí también aparentemente es una zona anómala de anomalías y no se sabe bien qué pasó. Bueno, la siguiente... pero tiene una distancia equidistante va formando otro triángulo la parte de Rusia, ¿no? Sí, entre Rusia y Mongolia está. Sí, la siguiente imagen, Sergio, si querés pasarla. Bueno, después la pirámide más grande de China que es un mausoleo que está allá arriba que es lo que continúa de Porbaicín en Monte Cailash. Vean que todo todo se une con el Monte Cailash, o sea, digamos, aparentemente el Monte Cailash que habíamos al principio es una de las pirámides más antiguas y no la más antigua del planeta. Pirámide de Isa y desde ahí parece que se ha ido formando todo un sistema de pirámides. Después lo que está marcado ahí que es otro punto de referencia es Uluru que sí, se acuerdan que lo habíamos visto que está en Australia que también es un lugar bueno donde sabemos qué pasó ahí que bueno una batalla también entre bueno y dioses malos y donde se cree que bueno había hombres gigantes es una época muy muy antigua de la humanidad. Bueno, pertenece a otro sistema de referencia. Acá están digamos mostrados esto solamente por supuesto pero bueno con esto ya tenemos para empezar objeto de análisis que es la zona del monte Kailash en la India. ¿Podemos seguir ahora por dónde que seguíamos? la siguiente no, pero espera porque es otro tema es el mismo ah, no no, los ovnis ah, vamos a poner sí ovnis porque vamos a ver una fotito y y una anécdota que pasaron por ahí está en el que pongo entonces Himalayas ovni ovni cero ahí está ahí empieza eso bueno a ver bueno Congalaya es un paso ubicado en el Himalaya en la frontera entre India y China aquí es donde los ovnis son vistos saliendo de la tierra donde hay bases subterráneas se habla de bases subterráneas y se lo saben pero lo niegan se niegan a hablar las mayores formaciones ocurren en el lago Aksaichil es una región casi deshabitada con pocas precipitaciones después vamos a ver en el mapa que bueno sigamos la siguiente porque esto ya ah esos son buenos bueno esto es un yo me encontré un artículo y encontré por otro lado el video o sea que hice unas capturas de pantalla y fui el artículo una de las cosas que ocurrió que filmaron una figura como de un robot que caminó a lo largo de la cresta de la montaña y despegó verticalmente y desapareció en el cielo y ahí está documentado esto de un video que y después yo encontré el artículo este ahí está donde lo filmaron de casualidad lo vieron y enseguida desapareció estaban filmando la montaña estaban filmando claro exacto bueno en el 2004 fue ahí dice si lo pueden ver por youtube si bueno la imagen siguiente si querés estar y ahí bueno entre el 1 de agosto y el 15 de octubre del 2012 la fuerza de policía indo-tibetana informaron sobre más de 100 avistamientos en la región de la Dac Shumu y Cachemira ahí porque pasa que nosotros ellos los persiguen y los los tiran abajo a los homis no es que les saben muy bien y yo yo creo que ahí saben muy bien lo que lo que hacen nosotros acá todavía vamos a ver si vemos alguno y se aparecen no ellos ya saben vamos a seguir porque ahora en la próxima foto si querés Sergio el ejército persiguiendo los homis tirándolos abajo bueno ahí hay otro 2012 el ejército trasladó a una montaña del lago Pangó una unidad móvil de radar terrestre y un analizador de espectro que recoge frecuencias emitidas fueron a medir ahí porque ya querían saber si lo que estaban viendo lo podían registrar los radares ahí está y ahí está el radar no puede detectar el objeto que se está observando esto indica que no era no era metálico no se pudo detectar ninguna emisión de señales ahí aparecen en Australia y aparecen ahí también la siguiente bueno este es un acercamiento en el observatorio astronómico de la India en Hanley observaron durante tres días los objetos pero no pudieron establecer de manera concluyente lo que eran así que no sé si hay otra más o es la última ah sí hay un par más hay que bueno esto lo dice sí que el área de los ovnis se sitúa a lo largo de una cuadrícula de líneas muy fuerte o sea no van por cualquier lado digamos y a mí me sorprendió encontrar esto en el artículo porque es algo que yo había descubierto intuitivamente puntos y ahora lo confirmé sí sí esto se sabía solo que no yo no lo sabía esto lo me enteré ahora y bueno podemos seguir por la siguiente a ver sí a ver la siguiente existe una conexión en el artículo se pregunta algo que yo me había preguntado también y que lo habíamos hablado ya conexión entre la ubicación de los reportes de avistamientos y la línea de latitud que divide en la tierra en la red en una red o sea en una red los ovnis utilizan las redes terrestres de energía y sigamos porque sí hay un estudio hecho sobre esto y es así la siguiente sí pasa Sergio un poco esto para ilustrar para ser un poco más ameno acá dice está la gravedad conectada con la red con la red terrestre ¿no? ¿pueden usar ciertos puntos de la cuadrícula para dominar la realidad la gravedad y la siguiente creo que la última ¿no? sí están los ovnis desafiando el campo gravitatorio de la tierra utilizando una especie de antigravedad y ahora hay muchos que aparecieron en abril ¿no? en esta época de abril por algo será también vaya ahora no la que sigue a esa es esta ¿no? ¿ahora cuál? ¿por qué está que hay las de los comentario? no, esta no a ver que me tengo que fijar sí entonces a ver voy a abrir un terminamos un momentito vale bueno espérate hay más esta ¿hay bebés? la 18 Himalaya imagen 18 esa la de la esa esa yo no le cambié el nombre y entonces no se entiende bueno entonces dice que algunos teóricos afirman que existe una relación entre el fenómeno ovni y las anomalías magnéticas de vórtice de gravedad en la red ex piloto que observó el fenómeno ovni verificó informes de avistamientos y trazó un mapa de posiciones exactas de los mismos descubriendo que sus posiciones caían con precisión en la línea de la cuadrícula de longitud y latitud nunca en espacios intermedios en su libro llamado la rejilla de la energía armónica 695 el pulso del universo dice son controlados por extraterrestres los que intruyeron a los científicos en nuevos campos tecnológicos estos descubrieron los secretos de la antigravedad y lograron construir un pequeño número de vehículos de tipo ovni extranjero del espacio han vivido entre nosotros en secreto y ahora controlan la tierra esto es un extracto muy pero muy breve porque el artículo es larguísimo de lo que él dice es decir hay ovnis que han sido construidos por por personas por científicos de acá lo que este hombre dice además es que tanto estos extraterrestres como estos científicos y todo lo que se hace a lo que se dedican es a la investigación ¿para investigar qué? es perseguir a investigar a la genética humana a los humanos hacer abducciones y todo ese tipo de cosas están detrás de todo eso para mí esa es la investigación que están siguiendo porque obviamente por algo y por otras cosas más que no sabremos pero bueno esto es bastante y controlan controlan el planeta y otra cosa que dice y la voy a comentar es que sí estamos atrapados por por esto y que tenemos que él dice que se podrían sacar de ahí que habría que ver cómo se puede sacar a todas estas entidades de esos lugares porque es por ahí por donde dominan a todo el planeta pero bueno es un tema construyó una rejilla para que no podamos salir de la rejilla de la tierra está lo que pasa es que ellos la invadieron y la utilizan para transportarse para hacer sus experimentos bueno la siguiente a ver ya terminamos con este hay una imagen no no esa ya está a ver Sergio bueno bueno la de Kailash lo vimos ah Himalaya Shambhala Shambhala ¿eh? sí esto lo hemos visto ya no a Himalaya Shambhala uno ahí bueno Nicolás Roderich les comento que es era un artista me interesó este tema porque yo cuando estaba viendo la tertulia con Lito del Bosque me indignó me indigna que utilicen a las artistas a la gente que tiene más nor y más creativa en su propio beneficio los confunden son seres sensibles y los hacen hacer cosas no sé fuera de lo común para que atrapen a la gente con un arte que está parasitado en realidad así que esto se me unió con esa tertulia que escuche se lo llamó a Nicolás Roderich enviado del Shambhala el mensaje de unos seres sabios apartados del mundo fue difundida por Nicolás Roderich pintor ruso famoso abandonó Rusia poco antes de la revolución y se retiró en el valle del Himalaya de Kulu justo Kulu se va a llamar junto con su esposa e hijo de 47 era representante del consejo de los Artás hombres sabios aportó a la recién constituida república de los soviés los Mahatmas estos personajes misteriosos retirados en los confines del mundo le encargaron predicar ahí está las canalizaciones estas criaturas desconocidas y supuestos detentores del conocimiento abolido meramente espirituales sino que también suelen jugar un rol político interviniendo a veces en acontecimientos históricos y claves o sea porque Roderich hizo fue como un intercesor creó la bandera de la paz ahora lo vamos a ver y está diciendo que no solamente estas entidades están en el plano astral sino que además están encarnados acá también o sea para mí esto es claro ¿no? utilizan seres terrestres o sea utilizan la monada para justamente utilizan a personas de la monada para dar sus indicaciones porque los majas chojan son los llamados maestros espirituales ellos dicen que desde Shambhala dirigen a la tierra mandando los mensajes lo que tiene que ser o no hacer la monada bueno seguimos por la siguiente hay un algo que se llama el pacto Roderich y la bandera de la paz fueron creados y promovidos por Nicolás Roderich con el fin de proteger los tesoros del genio humano en todo tiempo y cultura fue firmado el 15 de abril de 1935 en el despacho oval de la Casa Blanca y esta es una de las estas imágenes esta es Santa Sofía ahí tiene la manito la bandera de la paz que es junto después lo vamos a ver mejor y estas son las cosas que él pintaba o sea a través de esto él ilustró todo un pintor que me encanta pero ha pintado cosas que están para mí parasitadas totalmente por eso las personas las mejores personas claro que saben siguiente vamos a ver un poco más porque los símbolos tienen mucho que ver también esta imagen aquí hay algo que no sé si lo veo raro ah sí si yo los puse Sergio sí por favor yo no te fíjate bien porque es algo extraño no está definido pero bueno es algo extraño si se parece como esos carros de fuego que venían del cielo que contaban en la o en ¿no es cierto? en la apocalipsis ya usamos eso es cierto bueno y este es el símbolo de la bandera de la paz ¿no? justo la bandera de la paz son tres yo Sergio te pido porque ahora si ves algo que por favor porque acá que se genera un montón también de dudas tres esferas de color magenta que simbolizan la espiritualidad el símbolo es muy antiguo se encuentra en las piedras de Mongolia en estandarte budista y en el cristo que Hans pintó en 1480 se elige este símbolo para representar las diferentes manifestaciones del hombre del pasado bueno ese es el símbolo de la bandera de la paz eso es lo que es como si fuera la bandera de del nuevo movimiento de la nueva era ¿no? porque ellos lo que hablan es de trascender todas las religiones y todo eso después lo va a comentar bien Oscar eso bueno podemos ir si es suficiente seguimos por la ¿no hay más? sí ah sí bueno ahí están esos son lo que es pintado ¿no? Roelich y su esposa realizaron expediciones por oriente para reunir los más sagrados eslabones de esta cultura a través de su delegado artístico de vela para occidente la presencia de Maitreya dentro de sabiduría y la atmósfera de la mítica Yambalá y ahí pintó se ve que a uno eso que está está tallado en la piedra eso también él pintó las cosas cosas que están talladas en la piedra ahí en ese lugar se llama la orden de Rijgen Jepo y es una pintura del 33 1933 la siguiente podemos ver si querés Sergio sí ahí está bueno ahí puse la pintura ahí se puede acercar bueno él pinta de su obra más conocida es la que la de la de justamente donde está en el Himalaya ¿no? él lo que trata de pinta digamos a las imágenes de los de los seres reales tallados en la piedra de imaginarios que él veía en ese lugar que es Yambalá ¿no? como que canalizaba para traer todo ese mensaje de estos maestros espirituales o seres espirituales que estaban maya y que le venían a dar un mensaje a la humanidad a ver unas órdenes a ver cómo nos teníamos que comportar a partir de ahora o alguna de las imágenes algunos de los cuadros que claro si está en Buda están todos ahí este no sé el destructor del mundo ¿no? el contra el Shiva era ¿no? 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 pues si si tiene alguna cosa para comentar o ¿no? ¿tienes alguna cosa alguna idea? bueno es curioso estoy mirando esta imagen no este es un caballo es un caballo estaba mirando esto a ver si hacía pero no no tiene nada definido nada esa parece tara roja si son esta es semeja a tara roja del budismo tibetano en la de rojo de arriba a la derecha fue parecida a tara roja desde el budismo y el de abajo el destructor que es Shiva ¿cuál? el de abajo es Shiva con tres ojos ¿no? sí ese ese es el destructor del mundo sí con calaveras ahí la corona de calaveras sí sí colmillos sí simboliza el fuego esta es otra ahí está otra vez calaveras esa arriba está tallado en la roca eso es real pero él lo pinta además bueno las imágenes bastante desagradables las pinturas son lindas pero no me gustan las imágenes esas o sea como como si esas deidades estuvieran ahí controlando en la montaña presión de la muerte ¿no? abajo con un ser que parece tiene una ureola como si fuera un ¿no? sí ellos lo pintan así como iluminado claro como iluminado como un Cristo que sé yo la unión de las de las religiones ahora vamos a ver por qué la siguiente si lo viste o no tenés algún comentario bueno la festividad de Huesad ahí tiene su origen en el mes del calendario en el mes del calendario hindú es el día más sagrado del calendario budista porque se celebra la iluminación de Siddhartha Gautama el Buda todos los países de Asia y aquellos con presencia budista los celebran desde el año 1950 cuando yo nací año en que se formalizó la primera conferencia de la Asociación Mundial de Budistas en Sri Lanka tradicionalmente la fecha de nacimiento del Buda se conoce como Besak o Visaká Puja Puja y se conmemora con un gran festival budista que celebra el nacimiento la iluminación y la muerte del Buda en el primer día de luna llena de mayo es decir ahora mañana 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 en el año bisiesto se celebra en junio en esta celebración tiene lugar en el octavo día del cuarto mes del lunar chino y en 2017 cae mañana y por eso queríamos hacer esta hoy para poder hacer los cortes antes de el pleniluño de Besak si influye porque digamos hay miles y miles y miles de personas que mañana van a estar meditando y haciendo celebraciones a unas entidades que en realidad toman la energía de la monada y unido a lo que se hace para Pascua lo que la religión cristianismo hace para Pascua se hace esto y digamos son las fechas más de la luna más fuerte y empiezan a ocurrir cosas donde se empieza a drenar más la energía después de todas estas invocaciones y estas celebraciones y cortar hay tres pleniluños que son los más importantes está el de Pascua el de Abril el de Besak y el de la gran invocación son donde las lunas están fuertes pero esta como es de Tauro del Toro se considera la más fuerte porque es cuando el señor Sanacumara o el señor de Shambhala desciende en la tierra eso es el corte que queríamos hacer bueno vemos si la siguiente imagen es hay otra creo que sí hay unas imágenes bueno ahí están así se celebra en Sri Lanka o hasta Sri Lanka en Sri Lanka muestran los eventos de la vida de Buda y bueno y estamos los bichos estos las imágenes son muy contundentes y entran directamente al subconsciente así que ellos están festejando ahí en relación a a la luna sabemos que la luna es el amplificador de frecuencias de Saturno y se va drenando toda esa energía bueno podemos ver la imagen siguiente la festividad de Huesak es conocida también como Buda Purnina que significa la luna llena de Buda empieza en abril con la luna de Aries y termina en junio con la de Gemi estando por Tauro en mayo Huesak une el este y el oeste Buda y Cristo Shambhala y la jerarquía iluminación en luna llena del año 542 antes de Cristo yo anoté 11 está bien ese año suma 11 la tradición cuenta que todos los años durante Huesak en un valle entre las montañas de los Himalayas se reúnen Buda los maestros iniciados y los discípulos y desde allí canalizan y distribuyen la energía de Shambhala el centro de poder espiritual hacia todo el planeta miles y miles de personas meditan que dicen reunidas en todo el mundo en Huesak que son festividades muy masivas mucha gente participa aunque nosotros acá en Occidente no lo sepamos totalmente si en los centros budistas si bueno pero en general la gente de acá se centra más en lo que es la Pascua en Metafísica también bueno lo conocemos a través de la Metafísica en Metafísica también se reúnen para fecejar Huesak y en los grupos budistas yo participé en un grupo budista tibetano aquí en Rosario este se festeja se lleva ofrendas y se hace la puya lo que es quemar las cosas los pedidos que uno quiere que salga de su vida son todos rituales que o sea para Occidente son más más recientes ¿no? bueno podemos salir a la siguiente a ver si hay otra imagen más sí ah bueno acá está el monte con todos los chicos ahí ¿no? ahí encontré información que la noté que hay una persona que el 3 del 3 del 2017 dice que tenemos que hacer esto que ellos hacen esto ¿no? conectándonos con su ser y conectándonos con su alma nosotros los seres celestiales blancos traemos los principios de la ascensión y la ley cósmica para ayudarles en este momento de su evolución están inseguros y sigue la canalización pero eso es lo que le dijeron a la canalizadora ¿no? esta es de ahora del 17 en marzo ya se preocupaban de decir esto es decir esta Buda es Shiva y si esta es Chuan Shin Chuan Shin también Jesucristo están todos sí están todos ese sí ese es el sí el sí claro es el Cristo de la metafísica es sí este es Shiva este es este es el de cuál cuál este ese no sé ese es Buda Buda ese Buda y ese entonces ese no sé ah ese es un maestro un inicial sí pero no me acuerdo el nombre abajo está Kuan Shin adelante de todo sí eso no sé esta esa es Kuan Shin la de Celeste ese no sé no sé pero parece un choco parece egipcio ¿no? parece un choco ese representa a la humanidad ¿a la humanidad? ¿así lo ven? sí creo que igual es un prototipo de Thoth como era egipcio claro exacto sí sí y allá está la estrella esta que el de la izquierda el de la izquierda es Manchurri ¿Payazo? ¿Manchurri quién es? decimos ah bueno bueno ellos se ve que ahí están ¿no? nosotros estamos inseguros y necesitamos que nos ayuden a evolucionar claro bueno podemos ver la siguiente Sergio si querés pasar bueno acá hay una aclaración dice algunos seguidores de la sociedad teosófica y algunos seguidores de la New Age sostienen que Dohal Kul Dohal Kul Dohal Kul bueno Dohal Kul Rohal Dohal Kul fue un maestro tibetano dentro de la de la antigua tradición esotérica Alice Valley estaba bien en 1919 Alice Valley textos que según ella eran dictados telepáticamente por este maestro tibetano a quien ella llamaba Deka el que era un maestro oriental de quinta iniciación discípulo del maestro de segundo grado Kod Humi dijo vivo en un cuerpo físico como todos en los confines del Tíbet preside un grupo numeroso de lamas tibetanos a Dohal Kul se lo considera como uno de los padres del movimiento de la nueva era así que ya sabemos en todo de dónde salió la New Age o menos de dónde viene y ya está no hay más, ¿no? no terminamos después tenemos la gran invocación donde dice corte gran invocación porque vamos ahí yo hice un corte la puse porque la corté directamente porque bueno según vos querés que explique Oscar vos podés comentar un poco de la gran invocación porque es bastante interesante la gran invocación nace y está traducida a 47 idiomas más o menos de la unidad de servicio de buena voluntad de la nueva era yo participé en los años 80 más o menos este la gran invocación dice que se preparó después de la segunda guerra mundial y lo que dice es la sede en memoria de la mente de Dios que afluya luz a la mente de los hombres desde el otro lado ¿la podés girar? desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres nos dice un montón de cosas que para el otro lado ah está que afluya luz a la mente de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres que el propósito permanezca me olvidé el propósito de los maestros conocen y sirven si sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se dice el plan de amor y de luz que sella la puerta donde se hace el mal que la luz el amor y el poder establezcan el plan en la tierra corto 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 la sabía de memoria pero como corté ya me se me fue de la esta gran invocación la hacen en todos los plenilunios yo decía que como maestro instructor de metafísica en todos los plenilunios en la luna llena de cada mes se hace el rayo que corresponde la invocación y se hace se dice el trabajo que el alumno el iniciado tiene que seguir durante ese mes hay indicaciones que ya vienen de este de Shambhala directamente este donde cada uno tiene que seguir esas indicaciones obvio que quemé todo así que no no me acuerdo de ninguna pero solo tome nota así de las tres pasca uesac y los tres plenilunios que son los más fuertes hay un libro que este que está acá que va al fuego va ahora a la salamandra se llama Shambhala donde lo escribió Vicente Beltrán Anglada que corresponde a la edición de buena voluntad del grupo donde yo pertenecía bueno aquí muestra los rayos que corresponde cada rayo y en el corte van a ver que dice este el maestro ¿cómo se llama? no olvidé el rayo su bielito el Saint-Germain que es el conde Raskowski también el mismo él se presenta como que tiene varias encarnaciones y aparece muy peinadito la barba bien pulida como dices tú y que muy hermoso así para engañar a la gente ¿no? entonces apareció él tenía la particularidad que estaba en todos los siglos y aparecía y desaparecía de las grandes fiestas las grandes bacanales la gente siempre le daba hospitalidad y le daban las mejores joyas las mejores vestiduras está la bueno lo pueden bajar por internet la historia pero para qué si vamos a cortar con ellos así que está quería contar dos dos cosas que sucedieron esta semana pasada que bueno no tiene que ver con esto pero ya que tengo la oportunidad ellos saben que soy consultor y atendí a una persona que se le apareció una mantis religiosa esa persona no tenía nada no sabe nada de todo esto no sabe de los cortes ni nada nunca vio nada y viene a la consulta y me cuenta que un animal que parecía que caminaba por un pato así se le tiró encima pero ella que luchó porque ese ser que no sabía me lo describía como langosta pero que le vio todo el rostro que era horrible y que quería tomar posesión de ella y bueno ella luchó cuando despierta encuentra que toda su ropa está rota y que está toda transpirada y tenía y tenía mucho miedo de fui a su casa y bueno y si le enseñé a hacer los cortes y azufre y alcanfor quemamos todos ahora que vino esa misma semana que también pertenece al lugar donde yo atiendo a pasarse la azufre y cuando ella va a su casa le pasa la azufre a su hija esa hija es una señora que quedó viuda hace dos años y estaba muy triste y muy decaída y me escribe diciéndome que la hija empezó a tener vómitos y colitis durante tres días pero que ahora está bien y por eso aprovecho la oportunidad para que los conmigos sepan que el azufre es muy fuerte y que sí produce todo lo que ya sabemos que sigamos utilizando el azufre el alcanfor el aloe y todas las cosas que nosotros sabemos y si quieren pueden hacerlo de las hierbas de las hierbas amargas que está muy oro como decimos nosotros yo lo utilizo en la consulta rocío todo el consultorio porque ese lugar no lo ocupo yo solo así que yo entre él el rocío todo y hago la limpieza bueno ya sí bueno preparamos el corte si querés pasarlo se puede leer un poco pero vamos a cortar hoy ahora sí lo voy a imprimir sí sí claro la idea es que hacer el corte ahora porque como es 9 claro pues voy a imprimirlo espera y si el que no pueda hoy lo hará mañana bueno ya lo voy a imprimirlo que lo haberlo puesto así lo copiaban ¿no? sí total aprovecho para saludar a todos los conmigos y conmigas que están en el chat este y todos los de whatsapp porque ahora es decir whatsapp internacional y whatsapp monada monor después me invierte un mensaje no sé es que no te mandé nada voy a imprimir a ver imprimir 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 ese el siguiente el siguiente ese no ese no lo cortamos no no el otro ese no era para mostrar la gran invocación está en el siguiente la siguiente imagen la siguiente imagen vale espera espera porque yo ya iba a imprimir espera ah sí cancelar vamos a ver la siguiente imagen este esa esa yo lo voy a imprimir pero hay una más la otra no ah no no eso es lo que esa es para que si lo quieren copiar más fácilmente o leerlo entonces es esta la que hay que imprimir esta misma sí pues ya mismo que es fuera con todo esto a ver vamos a leer al 20 orientación y cal a ver como queda no sí orientación vertical tamaño página completa pero no se completa ah eso es lo que yo entendí página completa le va a salir mal claro porque salgan dos dos en una hojadita sí pero no 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 sí por eso está medio oscuro bueno el que el que quiera que haga un pantallazo y si puede cortar ahora que corte y si no mañana pero si lo decimos porque no lo pueden leer en la siguiente está puesto al derecho y se lo pueden copiar que vayan anotándolo vale vale perfecto para que está el derecho para que puedan leer más fácilmente eso es lo que tienen que anotar por duplicado mínimo en una hoja y cortar con ello así que si estival de huesta la gran invocación luna llena de tauro tauro yambala naciones unidas onu sí el triple proyecto jerárquico karma de la humanidad serena expectación primer rayo sabiduría arcana nueva era osa mayor ahora voy a imprimir una hoja más a ver imprimir condalini devas gran fraternidad blanca magia organizada reino de dios shiva Parvati Tujajol Maitreya Cristo Siddhartha Kutkumi Morya Chohan Conde Sancherman Maestro Príncipe Vaskovsky Chohan del séptimo rayo Chohan Los lamas del Himalaya Dottrina secreta Esoterismo Entidades parasitarias De todo tipo Guías angélicas Te has dejado esoterismos Esoterismo Esoterismo Y Mahachohan Sí Sí ¿El Moria lo has puesto? El Moria no está, podría que ponerlo ¿El Moria? El Moria, sí El Maestro Pero puse toda la fraternidad blanca Mahatman también lo has puesto o no Sí, Mahatman, sí Mahatma, sí Mahatma, Chohan El Moria está Kutkumi, Moria, Mahatman Y abajo dice jerarquías angélicas Bases extraterrestres y experimentos genéticos ¿Crees que yo voy a...? ¿Vas a cortar? Lo corto así, no ¿Eh? ¿Lo cortó ya? Bueno, ahora vamos Cortamos Espera Sí Vamos allá Bueno Cortamos todo esto Ya, casi me corta a mí La otra 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 Dos Tres Cuatro Cinco siete al fuego Un segundito. Un segundito. Un segundito. Pero mira, una vez que me estoy viendo ahí. ¿Estamos? ¿Ya está? Por mí sí. ¿No? Esto es lindo verlo. Míralo, la llamarada. Míralo, la llamarada. Ah, ¿me voy a poner esto? Bueno, Sergio, la verdad que gracias porque pudimos hacer otra vez esto y tener más conciencia de qué es lo que realmente ocurre. Lo supamos o no, sabemos que estas cosas son las que nos presionan. Y inconscientemente no sabemos de dónde vienen o qué son y bueno, ahora ya está. Ya lo sabemos y ya lo cortamos. Bueno, eso era yo, de mi parte era todo lo que quería comentar y no sé si Carlos querés comentar. Sí, no, simplemente agradecerte por el espacio que nos brindas a Monor Rosario y saludar a todos los conmigos y conmigas que están en el chat, en los WhatsApp. Ahora estoy en WhatsApp, ahora estoy en WhatsApp internacional, así que bueno, estoy, aparte de WhatsApp, Monada Monor, me invitaron a la internacional, así que bueno, estamos ahí, entre todos, haciendo cortes y haciendo cosas. Y darte las gracias por esta ventana que nos permitís hablar siempre. Sí, bueno, un saludo grande a todos los conmigos y bueno, un saludo grande Sergio y para vos también. Y seguí adelante con todo esto porque estamos como más, siento que estamos como más consolidados, o sea, como personas y como, me gusta llamarlo grupo, pero bueno, es como un sentimiento, no sé, una emoción. Las experiencias son fuertes, los cortes también, pero bueno, hay que pasarla y lo que sí, por experiencia personal, hay que sacar el bicho. Es todo lo que hay que hacer. Y en eso estamos, ¿no? Como reverberación, bueno. ¿Cómo? Yo voy a hacer los cortes como un ritmo, un tiempo. Yo sé que hemos hecho, en Monor hemos hecho algunas veces cortes importantes, ha habido alguna reverberación. Por ejemplo, cuando se murió Rockefeller, que cortamos con la economía mundial. Pero, esos cortes yo estoy seguro que si lo hiciéramos, lo hiciésemos como un ritmo, es decir, cada cuatro días, cada cinco días y cortamos y cortamos, esto es como mecer, como vas metiendo. Pero bueno, tampoco es, es decir, yo quiero que nos centremos más en la mejoría de cada uno, ¿no? Más que estar cortando con la economía mundial y con todo eso. Pero podríamos hacerlo, es decir, podríamos hacerlo y yo creo que podríamos perjudicar bastante a la estabilidad del sistema mundial. Pero yo, sobre todo, quiero que nos centremos en la mejoría de cada uno y que cada uno encuentre su equilibrio dentro o fuera de la Matrix o dentro o fuera y que pueda ir mejorando. Es decir, eso es lo que yo, por eso no quiero centrarme mucho, es decir, no, pero esto está fantástico. Y ese, de una manera periódica, un tiempo, es decir, como las novenas, porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica están las novenas, que hay que rezar nueve veces y luego hay que ir a rezar todos los domingos. Es decir, todo es, te están metiendo un ritmo. Pues lo mismo, estos cortes, haces un ritmo de nueve veces seguidas, todos los días seguidos, es decir, como una novena o algo así. Es decir, que el efecto sería, pues, multiplicado por nueve o por, o sería más que por nueve, sería exponencial. Claro. Pero bueno, que cada uno vaya probando en su realidad y ya está. Sí, un poco hacer el hangout este y el de, o el eximo de Pascua, es porque era una molestia que había ahí con todo esto, y bueno, esto queda grabado y por lo menos se difunde. Hay muchas personas que sabemos que no quieren, o sea, no importa, yo no juzgo a nadie, pero cada uno tiene su momento. Pero si vos te das cuenta qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con lo que pasó con esto de las líneas de la tierra, cómo están manejando a su antojo a la gente y cómo están llevando a toda la humanidad a cometer cada vez más errores y a seguir alimentándose. Porque esto que está pasando ahora, por ejemplo, estas fechas en que han ocurrido cosas, en que se están secretamente preparando algunas desestabilizaciones para poder seguir drenando a las monadas. Después está el miedo del ataque, de guerras y de un montón de cosas, y toma la energía de acá, de todos estos rituales y estas cosas que se hacen a seres que ni siquiera sabemos quiénes son, y que nos vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, en tanto Pascua como Welsack ya saben, ocurre y mejor que se sepa. Y cortar, para mí es lo mejor, ¿qué voy a ir a hacer? Yo corto y lo saco de mi realidad, y si somos muchos, lo que cortamos, tomamos conciencia, claro que es exponencial, claro, con el tiempo, estas cosas están un poco, las cosas están un poco demostradas desde el punto de vista científico, o sea, tanto este, los anteriores siempre, es como que busqué artículos y por mí misma comprobé, trazando líneas, dibujando, y son cosas que dan, dan porque se está demostrando que hay una grilla, que hay lugares que tienen, son lugares por donde se pueden manejar estas entidades, que de hecho lo están haciendo, hay otra persona que lo descubrió, y que sí, y que es ahí donde están ejerciendo la presión. Así que bueno, eso es también electromagnético y físico, bueno, después se manifiesta afuera y adentro. Si el 1% de la humanidad se une para hacer los cortes, se produce justamente lo que quieren lograr ellos, pero nosotros lograremos unirnos todos para hacer los cortes, así en forma sistemática, nueve días, ante nuestra realidad, las cosas que no queremos. Ellos ya están sentenciados, Tamasiro, ellos ya están sentenciados, porque todos los que están haciendo rituales para que ellos vengan, nosotros ya hemos hecho cortes, estamos bloqueando, entonces no lo pueden conseguir, porque ellos necesitaban por lo menos nuestra pasividad, nuestra pasividad. Pero como no somos pasivos, encima somos activos, y vamos remando en contra, ellos ya no lo van a conseguir. Y lo peor de todo es decir que cuando empecemos, sigamos cortando, 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 los que se le van a quedar sin, los que se van a quedar sin ropa son ellos. Ya lo grito, bueno ya lo grito. Sí, yo de... No hay otra, no hay otra, se van a la mierda. Porque ellos tienen, ellos, esos son sentimientos, ellos tienen un problema, que ellos se metieron en nuestra realidad. Entonces, todo les va bien mientras ellos manejen, pero en el momento que nosotros nos empoderemos, a ellos les va todo mal, porque no pueden huir. Les podemos dar en el cogote hasta que se desaparezcan, pero no pueden huir, porque ellos se engancharon a nosotros. Claro, si nosotros los alimentamos, sin que sí. En conchicuada, en conchicuada. por eso estamos diciendo esto. Pero también los podemos envenenar, no lo olvides. Que se alimentaron nosotros, ahora los podemos envenenar. Exacto. Sí. Sí. Hace un partido quería decir una aclaración final, y esto es para que quien lo vea, esté en diferido, o si hay alguna persona que lo está viendo en este momento, y que está todavía involucrada, o sea, involucrada, digamos, que todas estas cosas que nos dijeron, estas entidades, esta fraternidad, todo lo que hizo la gran invocación, la metafísica cristiana, todas las religiones, quien esté realmente todavía sintiendo en su corazón y no, por favor, replantéenselo, traten de sentir y pensar con la mente abierta, no se queden con, sí, no se queden con lo primero que ven, busquen información, y aléjense por un tiempo de todos esos lugares donde no los dejan pensar, porque no los dejan ser, no los dejan sentir, y creen, porque les dan una migaja de una meditación, o lo que sea, que les están dando todo, no, les están quitando la vida, porque las cosas que les ocurren en su vida personal con un montón de cosas es debido a que se dejan drenar toda esa energía y que dejan todo su honor en rituales, en viajes, iniciáticos, y en un montón de cosas que los van a terminar así que, un alto, un parate y reflexionemos, porque se trata no solamente de, en forma personal, sino en forma grupal, porque ellos mismos saben bien lo que están haciendo y que necesitan toda esta energía para provocar catástrofes y conflictos en todo el mundo, y eso es lo que quieren hacer, y si uno no se da cuenta, porque no puedo creer que uno siga pensando y creyendo que las cosas tienen que venir de afuera o que uno tiene que creer en algo que le dicen sin saber de dónde viene, un hombre, ¿quién es este, Cújome? ¿pero de dónde salió? Por lo menos pregúntate eso. Hacete, no sé, cibernauta por un tiempo y te vas a dar cuenta que todas estas entidades, todos los extraterrestres, como decía conmigo al principio, y todos estos dracos que aparecen y desaparecen en nuestra realidad son todas las mismas entidades, de todas las mismas religiones, de todo el mundo, de todos los tiempos, de miles y miles de años, y que han destrozado pueblos y han reventado la vida a nosotros. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, o sea, a estas las teníamos que sacar de acá, de acá, de nuestro planeta. No tienen derecho a estar acá. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta, o sea, que yo me pongo un poco exclusiva, pero yo por favor reflexionen. Escuchando y siente bronca por lo que digo, bueno, bienvenido sea, pero no me podía retirar. Tarete. Bueno, como él habrá un montón, pero bueno, él por él da la cara, ¿no? Otros están por detrás y después te insultan, ¿sabes? Y se ponen cualquier nombre. De todas maneras, bueno, esto quería decir, y bueno, que cada uno haga lo que siente. No sé en qué tenés que hacer. Ando con brazo y gracias, Sergio, por escucharme y bueno, me gustaría también tu opinión, porque ya la conozco, pero bueno, un poco, no sé si la conozco toda, qué sé yo, si quieres decirme algo. No, para mí perfecto, para un aporte completito y pensado, es decir, y que se puede repetir, es decir, que no sea una vez, que se puede repetir una vez a la semana y cortando, cortando, cortando. Y ya está. Sí, yo lo comparto en Noramérica. Todo ha sido un engaño, todo ha sido un engaño, un engaño tremendo, es tremendo el engaño y nos han quitado, nos hemos despistado, nos han desorientado y hemos abandonado nuestras capacidades, nada más. Sí, bueno. y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar las capacidades, pisotearlos y, bueno, y establecer, establecer una realidad como nosotros queramos y ya está. Así es. Siguiendo nuestro norte. Bueno. Fantástico, Sonia, fantástico, Tamasiro, si quieres dar unas últimas palabras antes de cerrar. lo que quería comentarte es que allá en los años 80, más o menos, fui a una, fuimos, mejor dicho, un grupo bastante, había una señora acá en Rosario que decía que te daba tu nombre, en su momento me dio un nombre y me dijo que yo pertenecía a las pléyades. Ahora sé que no pertenezco a las pléyades de que mi nombre el que tengo acá es Oscar y que, bueno, ya lo resignifiqué y ahora me di cuenta hoy cuando estábamos haciendo esto de ese nombre espiritual. Así que también voy a ponerlo para cortar con él. Espiritual. y en su momento nos dijo que si en sueños nos llamaban por nuestro nombre terrenal no contestásemos, simplemente contestaríamos el nombre espiritual. Pero este aquí que al tiempo esta señora más o menos habrá pasado un año y medio se dio un escopetazo. Desapareció del planeta. Así que bueno, más que aclaración los bichos estaban en el medio. Así que bueno, yo digo porque acá en Rosario mucha gente fue a esta persona que se llamaba Virginia y fue a buscar ese nombre espiritual que en esa época se buscaba. Bueno, simplemente quiero dar las congracias por este espacio. Un fuerte conbrazos a todos los conmigos y conmigas y en especial conbrazos a vos Sergio por darnos esta oportunidad. olor y miel para toda la monada como digo siempre. Bueno, bueno, sí, conbrazos a todos y muchas gracias Sergio, y bueno, cuando haya alguna otra cosa que moleste así, será que hacemos otro corte y le seguimos dando. Sí, porque si molestan hay que sacarlo. Bueno, eso es todo. Pues muchas gracias Sonia y Tamasiro y nos vemos a la próxima. Ya sabes que tenéis la ventana abierta, es la tercera vez o la cuarta, ya no me acuerdo. Estáis invitados cuando queráis, ya lo sabéis, cuando tengáis cualquier información que aportar, que transmitir, que compartir y perfecto. Una cosita, ciérrame el micrófono porque no puedo cerrarlo de aquí. Bueno, ahí lo cierra. Arriba. Sí, espérate. Ahí va. ¿Cerrase el micrófono? Sí. La pantalla arriba. Ahí está. Ya nos vamos yendo. Bueno, hoy hemos hecho un corte muy interesante, muy elaborado, gracias a Sonia y a Tamasiro y una alegría de, bueno, siempre. Yo he encantado de abrir la ventana, para mí es un orgullo y es un honor y es una, de verdad, me siento muy satisfecho y muy feliz de poder hacerlo, de abrir la ventana para compartir información veraz, auténtica y genuina. Y como no, saludar al chat, a Itachi, Ebenmonor, Maela, Suluki, Torete, Daniel, Avilene, Erika, Susana, Rosario, Santeres, Nolón, Jorge, Óscar, Cárdenas, Paola, Rosana, Vilén, Fleu, Isaura, Adriana, Marcelo, Marion, a todos, una alegría de haber estado contigo en directo y tú conmigo y con nosotros y de, bueno, compartir información y, bueno, hemos hecho un buen corte hoy y ya veremos cómo la próxima tertulia. ¿Cuándo será? Bueno, yo lo publico ahí en el Face porque todo es improvisado. Hay veces que está todo organizado pero se va improvisando. Entonces, yo ya lo publico en el Face y, bueno, y hasta entonces te deseo suerte y que te vaya todo muy bien. Besos y con brazos y música. que se cierran y que nunca se apre que viste pensando lo que no podía olvidarte si me acuerdo de vez porque viniste a búscarme ya está del amor que me ofrece en el Face y el amor y que nos ayude de amor y que me ofrece y que me ofrece